El pastor Alejandro Bullón que usa la vergüenza, culpa y miedo para hacer depender a sus víctimas de la secta dañina, fundamentalista, extremista y radical y leche atentista este último día, guarda un gran secreto. Y ese secreto que Alejandro guarda es lo que termino de decir. Simplemente Alejandro Bullón es un cochino pastor que defiende a una organización fundamentalista, extremista y radical. Ese es el gran secreto que guarda este engañador, este estafador, pastor Alejandro Bullón. Hoy en 2021, en agosto, es necesario que se sepa la verdad y he dicho varias veces, no quiero decir nada que no sea comprobable. Y es totalmente comprobable que la iglesia bendita el séptimo día es una organización financiera norteamericana, basada en el sucio negocio del diezmo, en el sucio negocio de la fe, en el sucio negocio de la religión. Gracias. Gracias. Gracias.